En el episodio anterior Aquí atrás Pegaré a Hunter Jr. ¡Gol! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Qué! El siguiente destino de Alex Hunter Jr. Es... Es el Real Madrid ¡Pégale! Bueno, que va chavales, estamos activos y bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera de Alex Hunter Jr. Episodio bastante especial porque Alex Hunter Jr. ha fichado por el Real Madrid. La verdad que un sueño hecho realidad, tanto para él como para su padre. Y bueno, a partir de aquí hacemos de nuevo recuento de votos para el próximo equipo. Ya sé que me escribiste algunos PSG, Barcelona y otros equipos. Los sigo teniendo apuntados para en el futuro a lo mejor que sea su destino. Así que bueno chavales, vamos con el primer partido de pretemporada contra Leverkusen. Nos meten en el minuto 60. Nos cambian por inmóvil, o sea que perfecto para Hunter Jr. Pues bueno chavales, comienza este debut contra el Leverkusen. Así que esperemos que Hunter Jr. demuestra a Florentino que ha fichado a posiblemente el mejor jugador de la próxima década. Bien ahí, Hunter Jr. tocando. ¡Qué bien, Hunter! Tócalo aquí. Vamos, Hunter. Vamos ahí, bien, 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 bien. La frenadita, la frenadita. Esa es, Hunter. ¡Qué buena! ¡Ojito la jugada del Madrid! ¡Ojito la jugada! Ve a Hunter un poco nervioso y es normal que está jugando con el Madrid. O sea, es que estoy flipando yo también. Así que... Bien, esa es, Hunter. Bien ahí. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uy! Era buena, buena, buena. Buen tira puerta, buen tira puerta. Bien, Hunter. Tocamos aquí abrando la banda. ¡Pégale, Hunter! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Uy, que casi entra! ¡No me lo puedo creer! ¡Cómo está, Hunter! Tocamos ahí, bien. Hunter Jr. Buena la frenada. No da compañeros, ¿eh? No da compañeros. Es buen pase para Vinny. ¡Que pase para Vinny! ¡Qué golazo! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo me gusta esta dupla! ¡Cómo me gusta esta dupla, Vinny y Hunter Jr., ¿eh? Vinny Jr. y Hunter Jr. La dupla Jr. ¡Ojito, eh! Tócalo aquí. ¡Esa es! ¡Qué buen pase para Vinny! ¡Madre mía! ¿Cómo está? ¡Bueno, cómo toca el Madrid! ¡Pero qué locura es esta! ¡Bien! ¡Buenísima! No está. Vinny, 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 Vinny. ¡Vinny, Vinny! ¡Vinny un poquito! ¡Buen pase de Vinny! ¡Buen pase! ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Esta dupla! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura de Hunter Jr. Tocamos aquí. ¡Bien, Hunter! ¡Bien, Hunter! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ojito! ¡Otro asistencia para el compañero! ¡Gol! ¡Tres asistencias! ¡Vaya locura! ¡Y vaya debut de Hunter Jr. Con tres asistencias! O sea... Pues bueno, final del partido. Pretemporada, ¿vale? No nos influye mucho. Pero buen debut de Hunter. Con tres asistencias. Y esta dupla Vinny, 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 Hunter Jr. Me gusta bastante. Pues bueno, después de ese debut bastante bueno de Hunter Jr. Con tres asistencias. Vamos a hacer algunas compras como por ejemplo comprar unos auriculares beat para escuchar nuestra música en los auriculares. Además de inscribirnos en un curso de RRP que no sé qué es eso, la verdad. Así que bueno, vamos con el siguiente partido contra el Liverpool. Ojito, eh. Rival bastante duro. Así que veremos qué hace Hunter Jr. en este partidito de pretemporada. Así que bueno, comienza el partido. Se han metido también en el minuto 62. Así que bastante bien para Hunter Jr. Mira la banda. Mira la banda Hunter Jr. Esa es. La abre. Bien, madre mía Hunter Jr. Haciendo cositas, chicos. Mírale, mírale, mírale. Esa es. Vamos, Hunter Jr. Pégale. Pégale. Es buena. Ay, ay, ay. Qué pena, tío. Cómo la veía adentro. Esa es, vamos. Céntrala. 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 ¡Qué golea! ¡Qué golazo de Hunter Jr. ¡Qué goleón! ¡Qué golazo! ¡Hala, hala, hala, hala! Debutar en el Madrid con este golazo. O sea, es espectacular. Vaya golazo de golea, vamos. Ojito. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué pase! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acaban de hacer ahí los dos. ¡Madre mía, Vinicius! ¡Está increíble! Cuidado que viene el Liverpool por la banda. Y el centro solito. Bien, Courtois. Y manos seguras. Tocamos ahí. Bien, Hunter Jr. Esa... Ay, Bandai. Qué pesado eres. Bien. Vaya triangulación. Vaya triangulación. Ojito al pase. ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada del portero! Vale, vale, vale. ¡Haunter Jr. ¡Qué parada otra vez de Alisson! Vaya paradón. Ahora mismo, cuidado que viene el Liverpool por la banda. El centro, por favor. Defensa. No, que no entre, por favor. Aunque no nos jugamos nada, pero estaría bonito dejarla a cero. Vaya paradón de Courtois. Vaya paradón de Courtois. Vale, bien. Vamos ahí, Hunter Jr. Tocando ahí con compañero. Esa es, es bonita. Bien. Es buena. Es buena. ¡Penalti! ¡Penalti, chicos! ¡Penalti! ¡La va a tirar Hunter! ¡Penalti, tu primer penalti, eh! Vamos, métele, métele, métele. ¡Métela! ¡Métela! ¡Vaya parada del portero, de verdad! ¡Qué pesado! Vamos ahí a la presión, Hunter Jr. Que no se nos escape el Liverpool. Final del partido. 2 a 0 contra el Liverpool. Penalti, falla de Alex. Pero bueno, un golito y asistencia. Así que muy buen partido de todos, la verdad. Pues bueno, chavales. Vamos con el último partidillo este de pretemporada. Contra el Sydney FC. Así que este vamos a ir a los momentos directamente. Porque no vamos a jugar contra este equipo, la verdad. Incluso vamos a entrar ya con 1 a 0 en el marcador. Así que, Hunter Jr. Haz de las tuyas. Y mete esos golitos que tanto queremos. Vamos ahí, Hunter Jr. Bien. Como la frena, la toca. Es buena. Tocando ahí. No sé si esto va a ser posible. ¡Métele! ¡Métele, hombre! ¡Métele! Que estaba solo. Estaba solo, Hunter Jr. ¡Métela! ¡Vaya parada del portero! Es buena. Es buena. Hunter Jr. Hunter Jr. Tocando. ¡Esa es! ¡Métela! ¡Gol! ¡Esa es, hombre, Hunter! ¡Esa es! Hunter, haz de las tuyas. Central, ahí. Ponla y mete. Que metan un golazo, compañeros. ¡Uy, qué parada del portero! Pues bueno, final del partido. Incluso nos han metido un gol, ¿eh? Ojito. Pero bueno, pretemporada. Y creo que hemos ganado el mini torneo este de invitación. Así que bastante bien. Pues bueno, chavales. Después de esta pretemporada en la que Alex Hunter Jr. Ha jugado bastante bien. Vamos con el primer partido de la liga. Que la verdad me sorprende bastante. Porque es contra el Barça en el Bernabéu. O sea, bastante raro. Además de que Hunter Jr. No va a llevar más el 29. Sino que va a llevar el número 10. Y su look será este que estaréis viendo por la pantalla. Mirad qué pelitos ha puesto. Se ha dejado barbita. O sea, Hunter Jr. ahora mismo está en su prime. Así que bueno, vamos a jugar el partido. Vamos 0-2 contra el Barça. Perdiendo. Nos meten en el minuto 82. A ver, es el Bernabéu. Se puede remontar. Yo creo que podemos hacer algo. Y yo confío en Hunter Jr. de ahí. Bueno, a ver, vamos perdiendo 0-2. Tenemos la magia del Bernabéu. Y lo que se siente aquí. No se siente en otro lado. Así que todavía se puede remontar el partido, amigos. Ay, 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 el Barça. Bien, Hunter Jr. es suya, eh. Es suya. Bien, 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 bien. Vamos, vamos el Bernabéu. Hunter Jr. Ojito. Qué buen pase. Qué buen pase. Arbitro. La penalti casi. Por favor, no nos pueden ganar estos, eh. La presión ya, equipo. La presión ya, equipo. Esa es. Vale. Bien. Ok, ok, ok. Ok, vale. Hunter Jr. se hace el Maradona. Se hace el Maradona. Gol. Coge el balón. Coge el balón. Vamos, Hunter Jr. Vamos. Vamos, Hunter. Vamos, vamos. A presionar ya. A presionar ya, equipo. A presionar ya. Esa es Hunter. Esa es Hunter Jr. Vale, vale, vale. Árbitro. Falta. Vamos. Tocamos aquí. No. No, no podemos permitir esos fallos. Presiona ya. Vamos ahí. Vamos ahí, Bernabéu. Esa es Hunter. Ahí presionando el equipo. Qué buena. Qué buena. Vale, córner, córner, córner. Bien ahí. Cómo ruge el Bernabéu. Cómo ruge el Bernabéu. Cómo ruge el paradón del portero. No me lo puedo creer. Esa es. Bien, Hunter Jr. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos fuimos. No, 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 no. Compañeros, sigue ahí. Bien. Céntrala. Céntrala. Gol. 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 Sí. Qué buena. No me lo puedo creer. Qué bien, Berlingam. Qué golazo. Se empatamos el partido. Y esperaos que todavía queda tiempo, eh. Queda muy poco, queda muy poco. Vamos ahí, Hunter. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué bueno, Hunter. Qué buena, Hunter. Sí. 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 Vamos. Vamos. Esto es el Bernabéu. Esto es el Bernabéu, señores. Dios. Qué locura, qué locura. Ala, 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 ala. Ala, 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 ala. Qué locura. Qué bien, Hunter presionando. Vale, Haya, al agujo. Y lo hemos hecho posible. O sea, espectacular. No me lo puedo creer. No, 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 no. Hunter Jr. Ahí, ahí, vaya parada que impide el cuarto del Madrid. Cómo está, Hunter. Final del partido. 3 a 2. Vaya remontada. Mirad eso. En el 90, en el 90 y en el 87. O sea, qué locura de partido y qué locura de Hunter Jr. Qué barbaridad. Por favor. Se ha puesto el pelito ese y está en su prime ahora mismo. Está en su prime ahora mismo. Pues bueno, después de este clásico tan épico que hemos entrado en el 82 y hemos remontado de 2 a 0 a 3 a 2. O sea, espectacular lo de Alex Hunter Jr. Vamos a dejar por aquí el episodio. Vamos, cuartos, pero bueno, el primer partido, ¿eh? ¿Qué queréis que hagamos? Así que bueno, ya sabéis, equipos, en comentarios los que queréis que vaya Alex Hunter Jr. Me gusta mucho y tengo buenas sensaciones de esta temporada. Y bueno, ya sabéis, like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo episodio, chavales. Adiós. Adiós.